Che, ¿cuánto que me toca la Regan? A ver... Tira una moneda... Mira, ¿cuánto que me toca la Regan? ¿Qué te tocó? ¡Es la Regan! No, no, no es la Regan... ¡NOW CHEM! ¡NOW CHEM! ¡No, no, no tirés la Regan acá, mando ronda 2! ¡¿Qué mierda haces?! La subió a la... Ayer en el norte del corredor...